Iniciar enlaces Muy buenas gamers, ¿cómo están? Les habla César Y pues aquí estoy otro día con ustedes Esta vez jugando 7-Core en español Publicado por Ignite Games Pues este juego era de G-Potato Pero como no pegó, lo cerraron Y pues qué bueno que ahora lo tenemos en español, ¿verdad? Y pues sí, me hice un humano Pero en este juego se llaman Sion Y también puede ser como un elfo o estos tipos Pero tienen otro nombre, ¿va? Y pues soy un artillero Que ando, uso dos pistolas O si quiero uno También hay espadachines Bueno, se llaman guerreros También hay magos Y pues sí, agarré una misión de este tipo Y ya, eso fue todo lo que hice Ok, entonces aquí tenemos esta tremenda flecha Vamos a seguirla Si ustedes quieren ver la creación de personajes de este juego Solo se meten a nuestro first look Que va a estar abajo en la descripción Pero está en inglés Porque este juego antes no estaba en español Y pues al parecer todo está en español Las misiones, el menú, todo Hasta aquí se ve instructor militar Ok, entonces ya aquí completamos una misión Y aquí dice calentando Aceptamos otra ¿Ves qué me va a dar? Una piedra de resurrección Que tacaño Solo me va a dar dos Ok, ni modo Ok, entonces vamos a seguir la flecha Dije 60 metros Que es lo que tengo que hacer Derrotar a los Automata De entrenamiento Que son estos tipos Y solo tengo un skill Pero este Tiro pistola Este es normal pues Es como se llama El ataque normal No sé por qué lo ponen ahí El ataque normal pues O sea, solo es darle click Pero bueno Lo que era de los juegos Y pues este juego tiene bastante parecido Con como que se llama World of Warcraft Bastante parecido Este juego Bueno, pero este es una combinación De ciencia ficción y fantasía Aquí ustedes consiguen monturas Animales O máquinas Y eso Esas monturas también sirven de combate Hay tres tipos de monturas Uno que son De ataque Otros defensivos Y el último que sería De movimiento Más velocidad Este... Ok Obtuve cinco de experiencia De poquito Tacaño Bueno, sí, aquí Ah, no, esto es un recluta Son NPCs Ups Ups Ah, ahora sí yo lo maté Ok Aquí hay otro tipo Recu... Recluta perezoso Vaya, este tipo El gasañando Vamos a hablarle pues Vamos a hacer el trabajo Por él, maldito Es que... Que perezoso Maldito Ok, ni modo Y tal vez Ahorita no hay mucha gente Por la hora Porque ahorita yo estoy grabando A las... 11 de la noche Los Ángeles Bueno, California Ahí va un... Otro jugador Ok Calentando Ok Cerramos aquí Completamos Listo Aceptamos otro Bla, bla Bla, bla Listo Ey, me va a dar la hamburguesa De MMO Burger Y una Coca-Cola Si me acuerdo de esto Por el first look Obviamente Vamos a hablar aquí Científico Medioambiental Ah, a ver lo que dice Aceptamos Ok, vea Aquí nomás termina una misión Bien Ah, esta es la isla perdida Me dio la bienvenida Bien No sé por qué no hay musiquita Fíjense Pero bueno Ni modo Si damos la flecheta Ahora es que vamos a matar bichos Aquí dice Ay, tengo otro skill Ok, ya lo vamos a probar Pero a ver Qué es lo que encuentra Recluta Cobarde Uno Ah, vaya Pues te aún quieren encontrar Aos cobarde Aquí está este cobarde No se pueden mover Tan cobarde que es Y se va a quedar ahí parado Bueno Uy, ven Aquí voy a completar otra misión Bueno Y después vamos a hablarle A los cobardes Fijo Tienen los pantalones Hasta mojados Ya de tanto miedo Que tienen miedo A estos bichos Que están aquí Que noobs Y son unas bestias Todos grandes Bueno pues Ni modo más Salvar a este tipo Falta uno Encuentra recluta Cobarde número uno Ah, el principal Le he perdido Pero dónde está Más al fondo No Y este Como se llama Manuelito Manuelito Game ¿Ves? Cuidador de insectos Ese es un tipo Es el que cuida insectos Y nosotros Matándolos Va Y no dice nada ¿Ves? Cazar bichos Ah, que tengo que matar bichos También Manuelito Ah, no No me respondió el maldito Bueno Vamos a matar bichos Ya El número El skill número dos Ah, tira una bola ¿Cómo que se llama? Azul Y otra cosa Si ustedes tienen monturas Ellos pueden recolectar Las cosas por ustedes Vale Son una especie así De mascota Oh, vaya Vamos a recoger Eh, me dieron ¿Cómo que se llama esto? Almadura Ropa, pues ¿Cuándo tengo que matar A todo esto? Ah, que tengo que recoger Caparazón de insecto Insecto de bicho Intacto Intacto de bicho Insecto de bicho ¿Qué carajo estoy diciendo? Ok Vamos a recoger Cheque ¡Muele, bastardo! Lo que no me gusta Es que coge Eh O sea No, olvírenlo Ni sé lo que estoy diciendo Matemos a este La verdad Quiero probar un rifle A ver si Si consigo más adelante ¿Y esto que has aprendido? Punto hueco Ok Vamos a ver Qué pecs Con el punto hueco Ok Número tres ¡Uy! Y lo empuja Que excelente Eso se usa cuando se me acercan Estos animales Ya lo vamos a probar Ok Entonces Le pego Y cuando esté cerca Ups Olvírenme Ya murió de todos modos Lo bueno es que el cooldown De estos skills Solo son de Lo más Tres segundos Ay Miren mi barra De maná Esto sirve para ¿Cómo se llama? Para usar los El maná Automáticamente Mírenme Entonces cuando esta barra Llega hasta acá Se activa Entonces ustedes lo pueden mover También Lo quieren Si quieren lo pueden poner Hasta acá O por acá Ay qué genial está esto Ya soy level 3 Ok Ok Vamos a probar el número El skill número 3 Número 3 Pero cuando se me acerque Vamos a lo correctamente Ahora sí ¿Y qué fue eso? ¿Por qué no se fue para atrás? Me estafaron con este skill Vamos a usar esto Vamos a apurarlo con este dicho Pues ¡Muere! Acercate Tres Carajo Oye ¿Será que cuando está en movimiento No lo puedo empujar? Ok Ya lo Ya vamos a apurar Vamos a usar el skill Con un bicho que esté quieto Como este Tres Ay se movió Olvídenlo Fallé Vaya Me tomé otra coca cola Yo creo que esta barra La tengo que bajar más Me está Gastando los botes Ok Ese bicho No No lo empuja Porque ya no lo empuja Dispara una bala De punta hueca Para 10 100% de daño Con arma Causando sangrar Para 9 Para 9 de daño Cada 2 segundos Por 4 segundos Ah no hice nada De como se llama De empujarlo Bueno Me estafaron Ahí ya Así de sencillo Ok Vamos a hablarle a este Loco Este Esto no se Que serán Parecen osos Pie grande Ah no No son tan grandes Guantes Me van a dar Epa Aceptamos misión Y nos podemos mover Con Como que se llama Esta papada Con el mouse Y también podemos saltar Obvio Pero es un salto Todo Yay Míreme Y ese tipo Ya tiene montura Ok Lo que iba a hacer Eh Si Ver la mochila Ok Como carajo Abro la mochila Despreto Ahí está Con ahí Ok Vamos a equipar Ah esto es una armadura pesada No es para mi Guante Excelente Me puse guantes Eh Tengo hamburguesa Pero Esos bichos No me han bajado Nada de vida Entonces No No lo ocupa Ok Y ahora que Para donde me lleva Esta flecha Me va a violar Esta flecha Tengo miedo No sé a donde me está llevando Derrota Ah Tengo que matar Uno de estos grandes Ok Matemos a este Bueno Este me atacó primero Wow 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 Me lo esquivé ¿Vieron? Me lo esquivé Este tipo Ando excitado Este bicho Ok Pero está Que bien que Que los skills De los monstruos Aquí son diferentes Pues No como otros Que solo se te acercan Y te empiezan a pegar Estos tienen skills Diferentes Y ahora que Encuentra la recluta Cobarde Es que todavía me falta uno ¿Será este? No Ah no Si Vaya Ah no A ese recluta No le había hablado Era este A quien le hablé Ah con razón Ok Entonces ya terminé Todas las misiones Antes de llegar Vamos a decir Autoruta 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 Y al parecer No hay Bueno Y si hay Solo me avisan Pues Ok Entonces me va a dar Esto ya Oh yeah Más Coca-Cola Y más MMO Burger ¿Aceptaste el quest? No una No me dejó Olerlo Eh También podemos abrir el mapa Estoy en la isla perdida Uy Aquí si está en inglés Lost Island Ah pero eso no importa Eh Ok Lo que iba a hacer Era equiparme Esta onda Ok Ah Estos pantalones No puedo Me quedan grandes Espere Espere Aquí vi una espada Pero no creo que No, no puedo Está en rojo Eh no puedo Y ocupo ese level 5 Y apenas Eh bueno Soy 4 Me falta 1 Igual no puedo equiparme Ni modo Ok Vamos a hablarle Al instructor militar Ahí va Manuelito A ver si Manuelito Va a ver este video Y va a decir Uy ahí estoy yo Me habló Chechar Pero no No le pare bola Va a decir Oh si Más comida Oh Me dio más 30 hamburguesas Que loco Uy me va a dar más todavía Este tipo Si come hamburguesas Un fiel seguidor De MMO Burger Otro jugador Que se llama Nexus Ok Ahora para donde me lleva Esta maldita flecha Y cambia el color Cuando me acerco Ok Lo que tengo que hacer Ahora es derrotar Bichos salvajes Que molestan Con los bichos Hombre Y porque no me mandan A matar jabalís Uy tengo miedo Ok Matemos a este bicho Salvaje Pero mis kills Son demasiado OP O sea No me hacen nada Porque los mato Al instante Has adquirido 3 de cobre Ok Mueve Bastante Un bicho El juego Pesa ¿Cuánto es que pesa? 2 gigas 2 y medio Y el El downloader De este juego Es bien rápido Créanme Bastante rápido Lo descargué En una hora Bichos salvajes Ay Ya terminé Esa misión No Tengo que matar 7 No Que aburrido ¿Por qué me mandan A matar tanto? Bueno Esto Tan siquiera Estos Abanís Y Eh Son más difíciles Vamos a agarrar El Maldita sea No puedo recolectar Esto Ahora sí Ok Matamos a este Jabalí Creo que A ver Si me dan Otro skill Ahorita Cuando No No me dieron Otro skill Ni modo Igual Vamos a apretar La K Para ver Si lo skill Ok Entonces aquí Tenemos Tiro de pistola Que es esta Aluvión Dice aquí Nivel de habilidad Uno Dispara balas Por 10 segundos Para igualar daño Hasta ¿Por qué no está aquí? Ahí está Ve Y pues sí No hay más Vamos a probar El nuevo skill Ups No lo puedo usar No sé por qué Será un pasivo Ya lo vamos a leer bien Eh Maná No Esta sí se activa Pero ¿Cómo lo activo? Wow Wow Lo activé Uy Casi me matan Malditos Jabalí Miren Vamos a bajar la barra Y me curo No Aquí Ahí está Jejeje Ok Esperen El número 4 Está muy confuso Ya lo vamos a ver bien Selecciono Bueno Bueno Lo que tengo que matar es Bueno De los 2 ¿Cómo matar de los 2? 4 Furia Insuficiente Ah Esta la ocupo furia Y esta es la barra de furia Supongo yo Ok Creo que sí Va Porque no hay otra barra Bueno Entonces mejor Llenemos la barra Y también A ver ¿Qué tal es skill? Porque yo creo que lo usé Y lo malgasté Estos Jabalís Jabalís Si bajan vida Maldita sea Ok Recojamos Jabalí con dinero Qué lento Se va subiendo Ay Me muero Esa hamburguesa Me están salvando Oh Si ¿Qué pasó? Has aprendido Congelación Órale Pues Ahora voy a Congelar Jabalís Vamos a ver Si es cierto Este Jabalís Se parece al de Sword Art Cuando muere También Como Se parece a Sword Art Ok Vamos a congelarlo Ahora Número 5 No No lo congelé Maldito Lo enojé Qué estafada Estos kills me están estafando Congelación Dice Pero Lo único que hace Es enojarlo Hijo de pucha Miren Un cooldown De 15 segundos Sí Esto es una estafa No me gusta Estos kills Malditos kills Ok Y gastan bastante mana Y no sé por qué gastan mana Si ando pistola Pero Bala Es lo que debería gastar Ok ¿Cuánto me faltan? Jabalí listo Ahora me falta matar Estos malditos bichos Vamos a congelarlo Allí dice que congelarlo Aquí ya vamos a leer Lo que dice Daño con arma Congelando al enemigo En su lugar Por un segundo Ay Por Dios Un segundo No Fueran dos Pero un segundo ¿Y qué me sirve? Ya ya Miren Lo voy a congelar Ahí viene De seguro Se queda por más tiempo Ya cuando Sea nivel 5 Ahorita es apenas Level 1 Ok Creo que ya está Todo No Faltan dos todavía Malditos bichos ¿De qué me sirve Matar tantos bichos Si siguen apareciendo Tantos? Ok Falta uno más Ok Vamos Que voy a matar Maldito bicho Murió Listo Recogemos cosas Me gustaría tener una montura Para que recoja Todo eso Ok Si ustedes quieren moverse Manteniendo apretados Los dos clics También pueden Es lo que estoy diciendo ahorita Ok ¿Para dónde voy? Ok Solo sigo la flecha Y el salto Ok Mientras voy a ver El cielo A ver qué hay de bueno No sé si ustedes Han visto al animal Que pasa en Ion Increíble Muy guapo Muy hermoso Ok Que parece una ballena Voladora Ok Listo Uy aquí hay una cocinera Vamos a ver qué hay de bueno Desafío salvaje Uy Más hamburguesas Oh Ahora me voy a dar Solo Coca-Cola Ok Wow Wow Mira lo que me dieron Un jabalí Oh No Me chinguen Un jabalí Vamos a ver si puede saltar Este animal Si puede No Que loco Aceptaste el quest Ok Vamos a hablarle A esta tipa Supervivencia Uy hamburguesas Y aquí Artes Culina Es que Qué letra más pequeña Sediento Eh Qué te importa Ok Ahora sí Que quieren Ah Me van a llevar al agua Yo sé que en este juego No pueden nadar Pero por qué me llevan Hacia el agua No sé Ok Tengo que Agua mineral Estoy obteniendo esto Uy Qué rico Tomar agua mineral Vamos a ver si este animal Puede nadar A ver si me sirve De barco Oh sí Ando en mi Titanic Subamos pues Ahí está Respiración Y al parecer Soy muy bueno Nadando Aguanto bastante La respiración Guas 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 Ok Ya consiguió el agua mineral Liando a este animal También Ok Listo Uy Qué fue esto Oh Eh Ahora lo ando De mascota Al jabalí Ok Sediento Qué te importa Te dije Maldito sea Subámonos en este No quiero andar a pie Excelente Ok Habla con el líder De la expedición ¿Dónde está el maldito líder? Ok Y este animal No tendrá turbo Y también Estos animales Pueden tener skill Y no son animales Porque pueden tener Monturas máquinas Ups 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 Voy a matar Al papá De este animal Holy shit Este se pega duro Holy shit Me muero Holy shit Congelalo Ay lo maté Ay lo siento Maté a tu padre Maldito Lo siento Este animal Casi me mata Creo que Me salvaron Estas hamburguesas Oh Me abrieron Dos pistolas ¿Aceptamos? Ah no Solo acepté una cuesta Vamos a abrir la mochila Armadura ligera Preocupo Sele el sella Soy le Ay ahí está El otro Mejor me quito Antes de que me ataque Y mi jabalí Ahí viene Ahí viene Ven jabalí Te montaré Ahí está Ok Listo Ahora Qué hacer yo A entregar la misión Pues Ok Cocinera Cocíneme algo Artes No Culinarias Completado Y no me dio nada Jabalí Que Derrotado Ah Ahora sí me van a dar algo Ay Selecciono uno O me da ambos O selecciona una Ok Entonces aquí dice Ah no Esta es La pistola Y este es el rifle Pistola oxidada Esto Es un fusil Ah no Ah no La que ando equipada Es la oxidada Qué pobre Qué pobre que soy Este es pistola Doble Y este es un Fusil Vamos a seleccionar El fusil Oh sí Subí el nivel Ok Voy a equipar El fusil Excelente Ok Y ahora ¿Para dónde me llevan? Abrimos el mapa Hasta aquí Oh Tan siquiera Ya vamos a probar Otro lugar Y de paso Quiero probar El nuevo fusil Que tengo Mi primera vez Usando un fusil O sea A ver qué tal es Pero ¿Con quién lo pruebo? No creo que pueda ¿Cómo se llama? Atacar Encima de este animal Porque si se fijan No me salen los kills Los míos Porque esta barra Supongo yo Que es para la Los kills De este animal Ok Este tipo Uy Si montó En un Un raptor ¿Ve? Será por la raza Bueno A ver Ok Más Coca-Cola Y me bajaron Del jabalí Voy a amarrar Más misiones Y bueno Ahora sí voy a probar El ¿Cómo se llama? El 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 fusil Uy Más ropa Voy a vestir sexy Ok Cerramos el inventario Casa raptors Oh Recoge piel duro De raptor Recoge piezas rotas Estas son las piezas rotas Ok Vamos a usar Este Estoy notando Que El fusil Es más lento Ok Vamos a recoger Esto de paso Igualito Bueno A todos los juegos Esta barra Ahí está recogiendo algo Si, si, si Matamos a este raptor Pues Congelado No lo congelé Muere Ahí está Murió Uy Está cayendo agua Ya Alguien está orinando Desde arriba Voy a tirar A ver A ver Que pasa Si me tiro Pues Quiero probar Ando curioso A ver Si me duele Pa Eh, no pasó nada Si Bueno Para ustedes Ojalá Le haya gustado Ahí le voy a dejar El link del juego En la descripción Nuestro first look También Y pues Compartan el video Le dan un like Dejen su comment Y pues Nos veremos Hasta la próxima No tengan like No tengan like No tengan like No tengan like